Ahora sí Bueno, está complicada la conexión, no sé si me escuchan, no tengo idea Por ahí estamos en vivo, en directo ahora Vamos a... ¡Mabito yo sé que tú no te me vas a quitar! ¡Turo! 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 ¡Gasolina! 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 ¡Vamos con lo último de Lady Gaga, Bradley Cooper, Jardell From Sire, Born Alive desde los Oscars ¡Vamos con eso a ver si se escucha! No tengo idea Pero esto está bien! No sé si me escuchan, ¡Ah, sí! ¡Ah! Vamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo 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 Vamos a... Vamos a... Tell me why No, dependidamente... Este computador no me sirve para esto No, no, no... No, no, no... No, no, no... No me aguanta... No me aguanta... No me aguanta... Tell me why... No, no... No, no, no... No, no... No, no... Gracias por ver el video.